Caos al interior del CLOMI fue el registrado la mañana de este miércoles en este centro de resocialización de menores. Este sujeto de 18 años de edad es el señalado de los desórdenes ocurridos en este centro, tal y como lo confirma el mayor de la policía, Edinson Pedrosa. Se presenta un desorden por parte de los menores que se encuentran acá recluidos o acá internados, los cuales tienen una diferencia por el tema de una menor que se encuentra acá. Ya está siendo verificado desde luego por la institución como tal la situación que se presentó. Sin embargo, en esa comunicación que tenemos constante con la patrulla del cuadrante de infancia y adolescencia, se llegó oportunamente y se apoyó desde luego a los funcionarios para retomar el orden y la tranquilidad y reorganizar la ubicación de los menores acá dentro de este centro. Ante la alteración del orden al interior del CLOMI por una riña registrada allí, hizo presencia en el lugar la personera delegada para los derechos humanos, abogada Amparo Parra Sarmiento. Aparentemente había una situación donde tenían a una de las profesoras como rehén, nos acercamos y ya la Policía Nacional tenía controlada la situación. Sin embargo, se constató a través de unos videos que grabó uno de los funcionarios del CLOMI y se evidenciaba cómo uno de los muchachos que se encuentran aquí en el establecimiento intentaba forcejear unos candados para salir de las celdas y de esta manera propiciaba la alteración del orden al interior. No, no, no hay menores afectados, pero si una de las profesoras estuvo como rehén, se desmayó en ese momento, pero ya todo está controlado. A esta hora la situación en este centro de resocialización es de normalidad, según informes de las autoridades. Gracias.